La verdad que la primera parte no me ha gustado nada, nada, nada. Lo mejor que nos ha pasado ha sido el gol antes de terminar la primera parte y bueno, la segunda sí que hemos estado mucho más ordenados. Bueno, también ha tenido mérito el rayo de la primera parte. Yo creo que ha sido uno de los equipos junto con el Lugo aquí, o sea, ha intentado tener el balón. Y luego la segunda parte yo creo que sí que hemos estado mucho más ordenados, jugando mucho más en equipo, cogiendo segundas jugadas. Hemos corregido cosas en el intermedio y bueno, yo creo que la expulsión, hay veces que viene mal quedarte con 10 y hoy nos ha venido bastante bien. Entonces, bueno, yo dar las buenas sobre todo a la afición que ha estado con el equipo hasta el final.